Hola, son 15 minutos antes de las 6 de la mañana, me paré por un café y por unas donas y quería compartirles este espectáculo auditivo por demás interesante un árbol en donde hay muchísimos pájaros, no sé que sean en realidad, pudieran parecer como pericos pero no, escuchen el sonido esto es realmente amanecer cuando los pajaritos cantan buenos días, desde Cuernavaca, vamos a hacerlo todo muy padre por amor a Morelos